¿Sabías qué? La lengua del tigre es tan poderosa que podría convertirte en un esqueleto en un abrir y cerrar de ojos. Pero no te preocupes, solo está clasificada como la tercera lengua más peligrosa, después de la de tu tía y las vecinas del barrio. La lengua está cubierta de pequeñas y afiladas proyecciones llamadas papilas, que le dan su textura áspera y le ayudan a despojar a sus presas. Pero lo más impresionante es que puede lamer la pintura de una pared, sin problema. ¿Quién lo diría?